Masakatsu Katsura. Este es uno de mis autores favoritos. El dibujo de Is me parece precioso. Sobre todo me gusta mucho el diseño de sus personajes femeninos y cómo sabe plasmar los sentimientos de la persona en su rostro. Un ejemplo, Iori en el manga Is. Me parece que solo viendo la cara del personaje ya puedes notar que transmite mucha dulzura e inocencia. No sé si me explico. Aunque si vamos a hablar de dibujo creo que tenemos que centrarnos o fijarnos un poquito más en su última obra, en Zedman, que es una obra más adulta donde podemos disfrutar de páginas de acción abrumadoras acompañados de mucho gore y sexo, el dibujo de Zedman tiene un trazo muy realista donde los humanos y los players están totalmente detallados. Masakatsu Katsura es un mangaka al cual le gusta que todas sus viñetas estén llenas de fondo. Así que vamos a encontrar muy pocas viñetas con los fondos blancos. Y lo que más disfruto con el dibujo de este señor serían las ilustraciones a dos páginas o esas peleas tan épicas que he podido leer en este manga.